A las seis es la cita, no te olvides de ir, tengo tantas cositas que te quiero decir. Y al caer de la tarde, cuando se oculta el sol, nos halla la noche hablándonos de amor. Te miraré en tus ojos, hasta calmar mi sed, no faltes a la cita, que te espero a las seis. A las seis es la cita, no te olvides de ir, tengo tantas cositas. En 1926, al occidente de Venezuela, en el estado Táchira, entre la grita y la fría, en un pueblito llamado Seboruco, se casaron José Gabriel Contreras Duque y María de los Ángeles Moreno. De esa unión nacieron 11 hermosos hijos, Tadeo, Carmen, Rosalvina, Eucario, Augusto, Aurora, Josefa, Roberto, Teresa, Antonio y Meche. Y en el 8 de diciembre de 1933, bajo la presidencia de Juan Vicente Gómez, nació el cuarto hijo de la Unión y lo bautizaron Eucario de la Concepción Contreras Moreno. Distinguido por su gran sentido del humor y bondad por el prójimo, El tío Eucario logró, junto a la tía Carmen, que sus hermanos menores lograran obtener mejores oportunidades ante la transformación de una Venezuela rural a industrial. Disciplinado, exigente, optimista y enamorado de su país son algunos de los valores que constantemente ha transmitido a sus hermanos, sobrinos, familiares y amigos. Sus nietos lo caracterizan como una persona fácil de describir, auténtico en todo sentido. Y dicen que la mejor descripción son esas tardes largas con un whisky en la mano hablando en la sala de la casa y esa forma tan sutil en la que pone los pies sobre el suelo. Recita poemas y canciones que se sabe de memoria y comparte cautivadoras anécdotas con lujo de detalle. Hoy queremos homenajearlo en sus 87 años como manera de darle gracias por las inmensurables enseñanzas que ha sembrado en sus descendientes, la motivación a siempre crecer y progresar. Y siempre nos ha mostrado a todos que con esfuerzo y humildad podemos lograr grandes cosas. Y bueno, sin más preámbulos, bienvenido tío Eucario a la entrevista de tu cumpleaños. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por esta entrevista. La cara, la introducción es un poquito, no sé, me pareció como demasiado buena para ser yo. No es así, no es tan perfecto, pero bueno. No, para nada, yo te cuento que para la preparación de esta entrevista, bueno, le preguntamos a tus nietos, a tus sobrinos, a tus hijos y todos coincidían con una descripción que encapsula lo que comentamos en la introducción. Así que todo eso es lo que has proyectado a tu familia, tío. Es que me están ensalzando demasiado y no es así. No es así, uno tiene defectos y enormes. Claro, ¿qué hará? Bueno, por lo general cuando se hace un programa de esto, que tiene publicidad y demás, pues los defectos no se marcan. Pero bueno, todos somos humanos y tenemos sus altibajos, efectos, aciertos, de todo ahí. Bueno, quiero resaltar para que oigamos nuestra primera canción. Entonces te la voy a poner para que la escuchemos. Tío, escuchamos Brisas del Torbes, una canción que escuchamos la versión instrumental que retrata el paisaje tachirense que te vio nacer y crecer. ¿Cómo fue tu infancia allá en Ceboruco y tus primeros recuerdos de ese pueblito? ¡Magnífico! No había distinciones entre ricos y pobres. Todos lo conocíamos. Era un pueblo más o menos de 2.000 habitantes, que era lo que había. Pero desde la parte alta del pueblo, hasta nosotros que estábamos en la parte más baja, todo el mundo se conocía. Y mi papá tenía una gran ventaja, que era muy conversador, atento, y aunque era analfabeta completo, era indigente. Entonces la gente de todo el pueblo los sábados y domingos bajaba a la parte más baja a caminar y a distraerse porque no hagan nada que hacer. Entonces el papá nos recibía con un cafecito, con un chocolate, algo así parecido, pero es lo que ofrecía. Y hablaban y ella se informaba de todo y retenía mucho. Y eso me ayudó a mí bastante después porque él fue un gran amigo mío. Yo andaba con él para todas partes. Eso sí, me ponía a trabajar pero sin forzarme. Y yo me prestaba para todo eso. Sale, loco de contento, con su cargamento, para la ciudad, para la ciudad. Esa es la canción que yo digo. Me trae muchos recuerdos porque tendría yo unos 11 años, 11 o 12 años, cuando papá me dijo, tenemos dos bestias y cosecha de plátanos en La Grita. Y entonces vamos a cargar los plátanos y los traemos aquí. Mañana en una mañanita nos vamos para La Grita. Así fue. Fuimos a la vega, cargamos los plátanos y regresamos a La Grita. Y regresamos a la casa. Se descargaron las plátanos, las bestias descansaron. Y el otro día en la mañana, como a las cinco y media, nos paramos y cargamos las bestias, las dos bestias, con dos cargas de plátanos. Y nos fuimos para La Grita por los caminos de recuas, no por la carretera, sino por los caminos que existían. Estaríamos más o menos una hora y media en llegar, o dos horas. Llegamos al pueblo con la discusión de vender las cargas de plátanos. No sé cuánto pensaba mi papá venderlas, pero de eso no me acuerdo. Pero pasamos por varias bodegas y nadie las quiso comprar. Entonces, al final, para no regresar con los plátanos, las vendió por tres bolívares las dos cargas, a unos 50 cada carga. Las cargas consistían en cuatro bultos, porque era un bulto de 40 kilos por un lado y otros 40 kilos por el otro lado, en cada bestia. Bueno, tuvo que venderlas a ese precio, regalarlas prácticamente, y regresamos con el rabo entre las corbas, porque venía mi papá muy desilusionado. Me acuerdo que en esa oportunidad me llevó a ver el cementerio de La Grita. Nos montamos en la fe tienda y regresamos a Saorucos. Entonces, eso me hace recordar esa canción que le pasó igualito al jibarito, que iba loco de contento y nadie le quería comprar la carga. ¿Qué te parece? Mis juguetes eran con una china matando pájaros o lagartijas o cortando un árbol para hacer un parapeto o cargando leña, cargando cambures desde la parte de abajo del río hasta la casa, porque no había, en esa época no había luz, no había gas, ni querosén, no había agua en la casa. El agua llegaba por una canal que salía como desde un kilómetro de lejos tomada de una quebrada, de una quebrada tarrana. Entonces, venía por unas canales que eran unos bambú gruesos partidos por la mitad y se pasaba uno con otro y llegaba un chorrito permanente, con claras, quebrada permanente, llegaba permanente al patio de la casa. Y hay veces que el chorro no fluía. Me mandaba a mí, que fui muchas veces, a ver dónde estaba la avenida. Entonces, encontraba que era un animal que había tumbado la talán, la había desconectado, yo la armaba de nuevo y volvía a llegar agua a la casa. Entonces, ese era el agua normal para hacer cuestiones de comida y el agua que se utilizaba. Pero el agua para tomar se tomaba de unos nacientes o aguadas que se decían en aquella oportunidad y hacíamos cola a los muchachos del barrio, de la zona, con unas taparas, taparas secas, que eso se puede formar, eran vasijas de la oportunidad de la época y uno las cargaba y con esa agua que era más pura tomábamos. Así era la cosa. Entonces, lo que comíamos era, bueno, yo cargaba leña, yo cocinaba todo el tiempo con leña, soplando fogón en la mañanita, también tenía el auxilio en esa época de mi abuela materna, la mamá de ella, mi abuela Petra, Petra Moreno, y que por cierto, ella murió a consecuencia de un envenenamiento por queso basado de pastillas, de cuajo, de cuajo, como dice, en aquella oportunidad, cojaban el queso por una pastilla y esa pastilla y ese queso que le ofrecieron en el pueblo cuando iba para misa, le dieron un pedacito, una persona que le decíamos la tía Dolores sin ninguna mala intención porque se la dio como a cinco personas y la única que murió fue mi mamá, mi abuela. Yo tenía más o menos ocho, entre ocho y nueve años y lo sentí mucho porque yo era, ella me cargaba a mí para todas partes. Fue magnífico la estadía con ella. Lloré bastante con eso. ¿Y tu abuela Petra vivía, era cerca de la casa de ustedes de infancia o vivía directamente en la casa con ustedes y cómo era esa tía Petra? Vivía con nosotros. ¿Y cómo era físicamente? Mi abuela Petra era flaquita así como mi mamá, pero muy activa. Se movía porque de todo lo hacía. Estaba aquí, estaba allá en todas partes y ella era mujer de ayudante o lo que se llama mujer de servicio de una familia benedetti en la parte alta del pueblo. Y ahí surgió mi mamá, posiblemente por una visita que hizo mi abuelo en esa visita porque mi abuelo era de la grita y salió salió mi mamá con la abuela Petra. Salió mi mamá de esa unión y a mi papá le gustó. Papá le gustó, se enamoró y después se le llevó a las dos para el pueblo, para la casa del abuelo paterno que yo me acuerdo de esa casa. bueno, tenía como tres cuartos era un poco oscura y aparte de eso de la oscuridad de la época pues no sé todavía pero se alumbraba uno con velas con mecheros de tártago en la pepa del tártago tártago grande se vendía una púa por el centro con una con una mecha se le ponía a la mecha un fósforo y como ese tártago es aceite en crudo entonces empezaba a consumir y daba una luz muy precaria y eso es lo que había o velas o velas que también existían esa era la forma de vivir vivían de conucos el conucos de la vega ese era el que suministraba todo ahí se producía caña de azúcar entonces tenían trapiche tenían siembra de escaragotas maíz un poco café cacao aguacates eso era lo que lo que el sustento de ellos en el pueblo las bodegas lo que uno yo iba mucho a la primera bodega que quedaba como 800 metros de la casa y mi mamá trabajó demasiado mi mamá trabajó aparte de que tenía que hacer cositas para todos los 11 muchachos los amediatos uno naciendo cada dos años la única que se despegó un poco fue la última que sí tardó ya tres años la pobre mi mamá murió muy joven a los 51 años aquí en Caracas por eso consecuencia de que soplaba fogones para poder dejaban la leña en la noche un poco encendida la brasa para que en la mañana no postara tanto formar fuego para hacer café porque mi papá se paraba a las 5 de la mañana a tomar y pedir café y decía María ya son las 5 párese parece que ya es de día eso era trabajo de trabajo pero mi papá más bien lo tenía como una persona acomodada no era acomodada era que no le faltaba nada porque es que también nosotros 11 bocas consumían mucho consumíamos mucho lo que más comíamos era lo que más comíamos era lo que sopa en aquella oportunidad se llamaba ajiacos entre frijoles frijoles cambur chayota aoyama y aliños de todo tipo entonces con eso y lo preparaba muy sabroso y comíamos de vida mi abuela Petra la utilizaban mucho para efectos de era una cocinera famosa para reuniones especiales cuando iba el gobernador o iba el obispo o había un matrimonio de mucha de mucha jerarquía la utilizaron para que preparara comida y entonces yo me acuerdo de eso que yo iba y le ayudaba a hacer ciertos oficios con las verduras con limpiar hasta limpiar la casa yo ayudaba a pasar la manguera y a limpiar a ordenar porque ella me ponía a trabajar entonces me fue una fue una infancia en realidad que no tengo ningún ningún empacho en decir lo que fui feliz totalmente feliz claro pues fíjate que yo cuando yo estuve en San Cristóbal mi papá me mandó 15 años 15 16 años para San Cristóbal a estudiar carpintería en la escuela artesanal eso fue con el gobierno de con el gobierno de Rómulo Gallegos que abrieron esa escuela y nos fuimos un domingo para San Cristóbal 17 muchachos salimos de ese grupo wow porque uno de los uno de los directores de esa escuela que era el doctor de Aftalí Duque Méndez este era de Seboruco entonces como no había otra esperanza ahí era de eso porque en aquella oportunidad no había más nada que hacer se estudiaba hasta sexto grado máximo pero antes cuando estábamos preparando en esta entrevista una de las primeras canciones que surgió fue esta próxima que te quiero poner para entonces hacerte unas preguntas en base entonces me gustaría escuchar esta segunda canción para ver qué recuerdos te trae y pasar tal vez a esa etapa de adolescencia del tío Eucario acuérdate de Acapulco de aquellas noches María bonita María del alma acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagaba tenemos allí a María bonita el mar así que le preparó le preparó a Agustín Díaz a su Agustín Lara a su prometida María Félix que era una actriz famosa en la época en México claro y esta etapa de la canción salió más o menos cuando tú tenías más o menos 13 años entonces ya entramos en ese periodo de adolescentes es cuando tú escuchaste por primera vez esta canción de María bonita te acuerdas donde fue fue antes de ir a San Cristóbal fue cuando estaba en San Cristóbal que representa esta canción en ¿cuál es para tu vida? antes 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 y para San Cristóbal fue antiquísima bueno antiquísima después de los años 40 en los finales de los 30 o los años 40 este sí estaban es que también yo tenía teníamos lo oíamos muy poco por una sencilla razón no había radio y nosotros estábamos distantes del pueblo entonces cuando íbamos al pueblo sí oíamos las emisoras y todo eso y oíamos las canciones pero esa era la única forma de más o menos recordar unas canciones de la época por eso pero la primera canción que yo oí que yo sé que tú no la vas a poner porque se llamaba la cucaracha ¿cómo es la canción? la cucaracha la cucaracha ¿ah? mira decían más o menos así la cucaracha la cucaracha ya lo puede caminar porque le falta porque no tiene nada para ti que hay atrás es una parte una etapa sí y entonces tú fuiste a San Cristóbal y fuiste a estudiar ¿qué estudiaste en San Cristóbal y cuánto tiempo pasaste allí antes de entonces tu próximo movimiento hacia Caracas? yo en San Cristóbal pasé tres años estudiando carpintería este eso fue de cumple porque yo fui yo terminé en el año 51 en la en la escuela artesanal y llegué en el pueblo y tampoco había mucho trabajo ahí de carpintería es que una cosa que te iba a decir con respecto a San Cristóbal antes de irme para Seborupa antes de completar nosotros en San Cristóbal uno de los compañeros míos de Seborupa también por cierto sobrino del doctor Duque que fue que nos llevó para San Cristóbal este este nos hicimos una especie de sociedad y como la escuela nos facilitaba todas las herramientas y todas las maquinarias que había empezamos a hacer trabajos particulares entre ellos hacíamos escaparates hacíamos escritorios hacíamos celosía hicimos un contrato con un señor para hacer todas las ventanas a una casa que estaba ahí entrando a San Cristóbal y saliendo para Tariva y me acuerdo yo que en el convenio él se comprometió a arreglar los dientes y eran autólogos y tenían piratarios a eso y nosotros le hicimos todas las ventanas y haciendo una cosa y haciendo otra que ese fue el último año de 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 trabajo ahí que nos daban facilidades yo logré hacer en aquella oportunidad tres mil quinientos bolívares wow y eran casi como mil dólares wow eran como mil dólares en la época y rendieron en la olvidada y yo todavía con eso con eso con gran parte de tres mil y pico llegué a Caracas y entonces hablando de eso creo que tenemos una canción para ese momento así que podemos escucharla antes de entrarnos en detalles de cómo llegaste así que vamos a ver en la apartada soledad de nuestras almas te dieron cita tu ansiedad y mi inquietud estaturados por la más divina llama besos de fuego tú me diste a media luz besos de fuego tú me diste a media luz está bien ese es Carmen ese es Carmen Delia Carmen Delia Dipini exacto Carmen Delia dipini pero decía la pilí la pilí el único de la canción en aquella época la pilí y entonces tío tú con eso casi mil dólares el equivalente de mil dólares en aquella época en Bolívares llegaste a Caracas yo llegué a Caracas bueno me vine a Caracas porque yo tenía la primera en el obvio a todo ese grupo llamaba o se llama o se llama todavía Irma Rosa Zambrano tiene más o menos la misma de la mía si es que no ha muerto y bueno me tenía demasiado acosado y mi mamá y mi papá se daban cuenta de eso y no inclusive me amenazaba que si yo no le hacía caso a ella que se iba a tirar por un barran donde estaba ahí cerquita entonces me 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 cargaba loco la muchacha y yo y yo bueno más bien me fastidiaba más bien me fastidiaba bueno ese que como creía que teníamos plata y eso entonces proyectando mira aquí podemos hacer la casita de los otros en frente en este patio entonces mi hermana carta que se había venido para Caracas el 15 de agosto de 1950 pues se la trajo mi hijo Ricardo y mi mamá y mi papá mi mamá con mi mamá si sabía escribir leer y escribir entonces le ponía cartas y le decía la situación mía que quería hacer conmigo que para que para acá que yo porque también yo pasé todo el año 52 pagando jugando pelota iba para el cobre iba para la fría iba para la rita en camiones a jugar pelota y regresamos rascados tomamos agua después del juego entonces nos ofrecían al terminar el juego nos ofrecían comida y cerveza y entonces regresábamos en el camión rascados y yo estaba cogiendo malos caminos en ese sentido entonces me sacaron y yo también cuando carmesito me ofreció que que me viniera para Caracas yo dije estoy dispuesto no le decía a nadie mi mamá y mi papá era lo único que sabía porque ni mis hermanos sabían le vine un viernes me vine un viernes porque los autobuses salían desde San Cristóbal fue una camionera me inscribí llegué en la mañana como a las 8 de la mañana a San Cristóbal y fui al transporte de primavera pero el transporte de primavera que tenemos aquí es el transporte copetral que sale esta noche a las 9 de la noche para Caracas entonces ¿cuánto vale el pasaje? vale 20 bolívares que tenemos que hacer todavía está de 20 bolívares por el pasaje para Caracas entonces fíjate el valor de la moneda en esa época era una camioneta de esas de reparto largas que condicionaron para pasajeros wow porque en aquella época no había en aquella época el asfalto era nada más desde Maracay hasta Caracas el otro no tenía no tenía asfalto no tenía nada era carretera carretera tras Andina entonces yo salí de San Cristóbal a la noche de la noche pasamos por el páramo al Zumbador pasamos por La Grita pasamos por Zabala Grande y llegamos a Paramo la Negra que fue donde se paró en la madrugada para tomar chocolate y descansar un poco los bebés y demás y nosotros estirar las piernas al pasajero y continuó el viaje y pasamos por las ocho de la mañana siguió subiendo el páramo y llegamos a Valera a las 7 de la noche fue toda la noche y todo el día siguiente rodando con las paradas para comer algo entonces en Valera nos quedamos también dormíamos en Estera y eso era como un convenio con el chofer y demás y nos daban arepa con sopa y arepa de harina con sopa y eso por lo general en las comidas en Valera al día siguiente de la mañanita a las 7 de la mañana después de comer algo también salimos para esas comidas si las pagaba uno no estaba en el pasajero eran sopetadas eran poquitos entonces le dimos desde Valera hasta Barquisimeto nos quedamos en Barquisimeto en la noche como a las 7 7 y media llegó el octubre Barquisimeto y después al día siguiente de Barquisimeto partió para Caracas entramos a Caracas al 8 de la noche estaba yo pasando por la avenida San Martín frente a la a la maternidad Concepción Palacio porque yo le pregunté al chofer y esto que es que está iluminado y demás esa es la maternidad Concepción Palacio y esta es la avenida San Martín no era avenida era una calle porque la avenida después la hizo Peri Jiménez la arregló Peri Jiménez entonces mi hermano me ha dado la dirección y dice al llegar ahí pues es un carro libre y te vienes para Prado de María entonces yo llegué ahí que me pregunté dónde están los transportes y ahí está un carro libre que está disponible para ser donde quiere me dicen yo le dije que quería ir para María y leí la dirección del chofer me dijo vale tres bolívares ok está bien vamos tres bolívares por la carrera desde ahí y me estaba esperando mi hermana Carmen mi tío no como mi tío iba en otras cosas pero la señora Mercedes Tueco que era la esposa de él y los hijos que estaban todavía eran pequeños eran como adolescente ah porque yo llegué a Caracas el 16 de febrero de 1953 era martes de carnaval wow claro era martes de carnaval y aquello era un bochinche de lo más sabroso porque hacían caramelos y música por todos lados y juegos artificiales con pleno perigemén magnífico este bueno entonces ahí pasé seguí seguí estudiando la 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 contabilidad que era lo que me lo que me aconsejaba en la escuela JR Espada era la instituto de de contabilidad americana se llamaba el instituto estaba en la que era de sociedades de Caracas el director de la JR Espada era muy escrito por cierto y no me llegué a graduar ahí porque con una sencilla razón se graduaban muy pocos era muy poco porque porque claro fíjate que había un examen para ponerte como ejemplo había un examen de de ajustes en la especialidad de ajustes entonces este que todo el mundo eran cinco exámenes con diferentes números y todo el mundo lo conocía ya entonces uno ya lo que hacía era prácticamente rellenar porque le cambiaban los números en el examen pero te daba dos horas y no te daba tiempo para llenar todo lo que había que hacer entonces yo nunca llegué a lograrlo a las dos horas era más era lento o tratar de hacer los números bien y eso entonces me fui para otra escuela que fundó un un ex alumno de espada y me gradué ahí profesor Salazar entonces cuando vino el 58 la caída de Pérez Jiménez yo ya estaba en el silencio es donde conocí a Cora eso te lo podemos contar más tarde este y entonces yo trabajaba allá en la Contraloría de las Fuerzas Armadas en el año 58 pero primero que más nada yo entré a trabajar el 2 de febrero de 1954 en la Comandancia General de la Aversión que estaba en el silencio y eso yo vivía en Propatia entonces mi hermana Carmen que estaba siempre al acecho de las oportunidades y ella trabajaba en el Instituto Nacional que estaba al final de la avenida San Martín abajo entonces había uno de los tíos míos tenía un exo con un jefe del bartero y nos consiguió un apartamento en el en el silencio entonces llegamos al silencio en el bloque 5 y la sorpresa que estaba una jovencita ahí enfrente que resultó ser fuera que hablaba hasta por los codos en aquella época y yo era muy tímido y yo era muy tímido llegaste al silencio llegaste a Caracas y los apartamentos en el silencio y allí ¿qué pasó? ¿cómo se quedó tu familia allá en Ceboruco? ¿cómo se trajeron algunos de tus hermanos? ¿cómo es ese cuento? mi amor en realidad los los hermanos la historia de la traída de los hermanos es un poco más atrás de los de silencio este estando en propatria mi hermana Carmen estaba con una de las tías y yo estaba en casa de otra tía mi hermana Carmen estaba en casa de mi tía Elsa y yo estaba en casa de mi tía de Josefina entonces este mi hermana Carmen habló conmigo y dijo vamos a traernos a mi mamá que mi mamá es muy enfermo y demás y vamos a rescatarla porque está trabajado demasiado y es perfecto entonces en el año cincuenta y cinco buscamos la forma de buscar un apartamento a ver dónde lo conseguimos lo conseguimos en Telefonalde en Catia un señor que lo estaba anunciando por el periódico en Nacional en Universal y yo me fui a hablar con el hombre que pidió cuatrocientos bolívares por un apartamentico de dos habitaciones estaba en el primer piso este entonces me gustó el apartamentico y demás porque era un edificio nuevo y llegué a hablar con mi hermana Carmen y me dijo y no sé por la rebaja de mi hijo tenía una puya menos nada menos entonces dije vamos a estar el pichón vamos a contratarlo entonces nos comprometimos con el apartamento y hablábamos con mi papá nomás y se fijó una fecha y entonces salió mi papá salió en un carro libre una noche desde Seboruco ya estaba gran parte de la carretera paloamericana construida en el año cincuenta y cinco y entonces este en el caso de carro mi papá mi mamá aurorita y mercedes mi hermana menor vinieron los cuatro este rodaron toda la noche porque ya la la paramericana por todo lo que eran páramos y todo eso ya era más fácil llegó como a media mañana de un día x que no me acuerdo todo el día a a peregonar de la dirección yo bajé lo recibí caramba bajamos los rodenticos que trajeron y yo me le dije al chofer cuánto te debo primero le dije por qué no pasas al apartamento y te tomas un café y descansas un rato y me dijo no yo regreso inmediatamente yo me tenía algún visitante algún familiar que a visitar o algo así entonces le dijo cuánto te debo me dijo 300 olivares yo no tenía tenía y 300 olivares y se pidió el hombre y se fue quedó mi papá florita y mercedes y estábamos carmesito y yo primero lo habíamos mueblado el apartamento con unos checheres viejos que había comprado que le compré yo a un compañero de trabajo que era de San Agustín compraron mil bolívares unos muebles una cocinita un comedor unas camas tan mil bolívares entonces no había buen agua buenos servicios y demás bueno y ahí comenzamos pero duramos un año nada más en Peribonales porque era pesado entonces mi hermana Carmen buscó la forma con mi tío el que siempre la mudanza el que tenía contacto con el banco obrero y nos mudamos para un edificio en otro edificio en la torre la torre C de Propatria un edificio de cuatro pisos nosotros estábamos en el cuarto piso ahí ya estaba mi mamá pero estábamos ya más cómodos porque eran cuatro habitaciones mi mamá estaba más cómoda y nosotros también por supuesto y entonces ahí tú estuvimos ahí en el año en el 55 fue en Peribonales en el 56 fue en Propatria y después cuando presentó la oportunidad de 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 que era más cerca todavía al centro entonces fue en el 57 y en el 57 fue cuando llegamos a en la tempranita empezando el 57 empezamos ahora en el en el en el en el en el silencio y hablando de esa época llegamos al año 57 y entonces bueno ya quiero resaltar que ahorita en la pantalla no tenemos a una estrella tenemos a dos a la tía Cora y al tío Eucario y entonces les voy a poner esta canción para ver qué recuerdos les trae de esa época y de esos años y para que me cuenten cómo fue ese encuentro amoroso entre ustedes dos ¿Por qué no me deja yo sé por qué será que a ti te gusta el merecumbe el merecumbe ¿qué les evoca esa canción? Merecumbe no era no era de no era de no era de no era de los melódicos pero eso fue el que implantó el merecumbe en 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 Venezuela creo que si era si era criollo era era un un negro pero el negro un victor piñero que murió por cierto de un infarto eso ponía la mano que murió de un infarto cantando por cierto wow muy joven muy joven y hay otras naciones también como en esa época estaba de boga Lucho Gatica el jornalista este chileno y estaba Alfredo Zabel también había un pique ahí entre un pique de a ver quién era el que cantaba mejor o el pico lo hacía a uno porque uno se hace la pregunta ¿cuál te gusta más de los dos? y la discusión es esa era así Lucho Gatica y Alfredo Zabel y qué eran las canciones que estaban en esa época porque me hicieron B la guaracha todavía no había aparecido la piano estaba la miró con el piano merengue todas esas canciones así muy bonitas ¿y esas eran las canciones que bailabas con la tía Cora o cómo fue este momento la tía Cora que era una vecina de esos apartamentos del silencio ¿cuál fue su primer encuentro y cómo se hicieron novios? yo no yo era muy tímido en esa época yo era muy tímido ahora se me ha aflojado más la lengua ahora no me ha dejado la lengua entonces debido a la timidez se me hacía muy difícil conseguir novia porque no quería pirumpearla al temor de que me dijeran que no y ya hasta he llegado la cosa entonces pero sí quería casarme yo me me veía en el espejo de un compañero de trabajo que nos invitaba y era solo aquellos en el apartamento daban daba tristeza mujeres desnudas en todas las paredes wow la ropa la ropa sucia era abajo de la cama y punto es que la vida era un socio de Perón y yo estaba loco por casarme pero no pero como te decían era muy muy difícil primero que el niño no se fijaba yo no sé por qué mi chico se fijó pero algo algo me dio entonces bueno casualidad que ellas eran entradoras y demás entonces lo fueron a visitar ahí en frente porque el apartamento era puerta con puerta en el silencio nosotros estábamos en el lado del derecho y ya estábamos en el lado izquierdo ya estábamos con su mamá y con su abuela porque el papá el papá la tata porque era el papá el padrastro de Cora por lo general estaba ahí y él estaba en su viaje de bohemio dando plata y no traía nada entonces Cora ha ido para la casa y nos poníamos a hablar y yo lo que hacía era oírla oírla por todo el tiempo y observarla y observarla y dice esta carajita me gusta pero como carajo hago yo para que me haga caso pues bueno empecé a regalarle a Benita un cinto y una revista que le regalaba sepinalmente revista página le compré un reloj que me costó el 90 bolívares y unos dulces que le regalé a la noche con unos cachitos con crema esa pastelera era como una barquilla con crema pastelera entonces por eso se puso borrita entonces por ahí por ahí por ahí empecé a entrar y logramos algo hasta 60 años en el matrimonio hoy en día ya van más de 60 años conociéndose juntos que tú vas a decir del tío cario cómo fue ese momento de ese primer flechazo hasta pues llegar hasta el día de hoy que están en esta entrevista bueno mamá la verdad la verdad es que ese primer flechazo fue un pari un flechazo el primer flechazo fue el día que ellos se mudaron para el silencio y me acuerdo que entraron un escaparate cartón un escaparate de cartón robí tan feito que comenté a mi mamá y a mi abuela que ahí se mudó una familia nueva pero llevan un cartón un escaparate de cartón mi mamá me retañó ¿por qué usted es tan fijo ¿qué le importa a usted qué corotos trae la gente? mire que son unos vecinos bueno nada pasó así y empezamos como a tener cierta relación de vecinos en realidad como somos los venezolanos entradores y yo nunca tuve así como digamos como que amigas muy que andábamos arreglizadas o no era más bien como más más de la casa con mi hermana y yo me iba mucho para el apartamento de ellos porque allá estaban sus hermanas y teníamos teléfono y ellos tenían teléfono así fue la y nosotros no teníamos teléfono entonces mi mamá me mandaba mucho a que le tuviera un teléfono prestado para hacer llamadas y bueno y ahí fui yo como entrándole a la a la a la familia iba bastante con bastante prejuicio una oportunidad este él agarró la costumbre de que cuando él estaba en la casa en el apartamento él mandaba a Meche que era la más chiquita a decir a mí que me llamaban por teléfono eso yo iba llegaba al apartamento y el teléfono estaba donde él dormía era como una división que hizo él en el recibo él mismo la hizo de de cartón porque para él era su su material preferido como que era el cartón lo hacía con cartón cartón piedra bien bonito era la verdad era bonita la división porque tenía como unas cositas que le hizo así hacia afuera y él ponía dormito las manos por requisitas entonces cuando como el teléfono estaba donde él dormía yo tenía que entrar y con mi sorpresa que él estaba en el cuarto y él aprovechaba ese momento y me agarraba y me empujaba a la fuerza prácticamente y me acuerdo mucho que él se ponía a darme un beso tan fuerte aquí en la cara que me dejaba unas marcas porque yo sigo siempre la pierdía muy desde que todo se me marca posible claro y ahora qué hago yo aquí qué digo yo con esta marca y con este perola aquí colorado y llegaba a la casita y qué te pasó aquí a él y me dices ay no que me acabo de dar un golpe entrando ahí con la puerta porque él tenía esta concombre que me mandaba a llamar para entonces echarme mis estrujonazos y bueno pero tanto insistió que lo logró aquí estábamos después de 60 años le doy gracias a Dios todos los días por haberme lo puesto en el camino con todo su escaparatismo viejito y bueno ha sido para mí una vida espectacular plena mi familia mis hijos mis nietos y ahora esas dos mis nietas tan hermosas que nos nos regaló y todos ustedes porque ustedes forman parte de esa gran familia una de las cosas que más me apegó a mí a ellos fue eso ser una familia tan unida tan numerosa y nosotros que éramos tres hermanas solas porque realmente mi mamá se murió yo tenía apenas 15 años éramos las tres huérfanas yo era la mayor y me encontré con esta familia que para mí fue mi familia claro como cosa ráfrica soy muy muy susceptible bueno y son 60 años 60 años 60 años gracias a Dios claro y bueno y aquí están los frutos de todos ustedes toda mi familia porque estamos estamos muy muy orgullosos de todo lo que es familia todo todo lo que abarca los que somos de Lea Contreras en los Colón y todos todos ustedes que son agregados de la familia también pero nos conocemos y además entonces han hecho que la familia prospere crezca y eso es una gran satisfacción para la vida de México hemos estado en muchas facetas hemos tratado con muchas familias de diferentes familias los arellanos los anheleras los molinas con ustedes y todo pues para mí yo no digo nunca el sobrino de Eucario ni la sobrina pareja mi sobrino o mi sobrina pero considero a todo eso y familia porque la verdad es que así no claro tío y tía de verdad que yo creo que ese es el mensaje principal y siempre cuando bueno nos estábamos preparando como les comenté al principio siempre el mensaje era muy claro que lo que representa el tío Eucario y ustedes como pareja y como como esta generación de los tíos abuelos contreras es humildad es esfuerzo es trabajo y honestidad y siempre ese mensaje de unión familiar que que fue muy constante en todos los mensajes que nos enviaron sobre ustedes siempre prevalecía esa ese amor y esa conexión entonces yo creo que de verdad que esta es la mejor manera bueno de darle el fin a esta primera entrevista porque de la vida del tío Eucario todavía nos falta la mitad de la generación aquí llegamos a lo que es el comienzo de esa segunda parte con el matrimonio de ustedes exactamente y de verdad que hay que irnos con eso con ese mensaje de familia y como comentamos de que con perseverancia podemos lograr grandes cosas y siempre con el apoyo de todos nosotros magnífico muy agradecido mi amor que chévere que chévere que te calambara que chévere y Gracias por ver el video.